Lunes de la quinta semana de cuaresma. Primera lectura. Del libro de Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelsías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces dos ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor. En Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente y se encendieron de pasión por ella, pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con dos muchachas de su servicio y, como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas, tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron, mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti, consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo, no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron, vayan a buscar a Susana, hija de Kelsías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron, mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos a un extremo de la huerta y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó, Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que éstos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho, llamado Daniel, el santo impulso de ponerse a gritar, yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió, Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel, ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces, separen a los acusadores, lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo, viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió, debajo de una acacia. Daniel le dijo, muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se le llevaran, mandó traer al otro y le dijo, raza de Canaán y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano, para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes, con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Lucas dice que Jesús en los últimos días de su vida, después de enseñar durante el día en el Templo de Jerusalén, solía pasar la noche en el Monte de los Olivos, y la gente madrugaba a la mañana siguiente para escucharle de nuevo. Y sucedió que un día por la mañana, mientras hablaba en el templo, se le presentó una desagradable sorpresa, según relata el Evangelio de hoy, tomado de San Juan. Los escribas y fariseos le trajeron una mujer, sorprendida en flagrante adulterio. Según la ley mosaica, insinúan capciosamente a Jesús, esta mujer debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? Cristo guardó silencio mientras escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Esta respuesta no se la esperaban ellos. Uno tras otro se fueron escabullendo todos, comenzando por los más ancianos. ¿Por qué estos los primeros? Es que los más viejos eran los peores o los más sensatos. El hecho es que quedaron solos Jesús y la acusada. Mujer, le preguntó él, ninguno te ha condenado. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Debió llorar de emoción y agradecimiento a aquella pobre mujer. La mirada de perdón del maestro le había devuelto la vida y, sobre todo, su dignidad personal. Se sentía regenerada porque el perdón de Dios rehabilita a la persona. En cambio, los hipócritas celadores de la ley querían hacer recaer discriminatoriamente sobre la adultera, al igual que los dos viejos verdes sobre la casta Susana, todo el peso de una ley que era igual para ambos cómplices. Para salir del paso, Jesús podía haberse remitido a la autoridad del Sanedrín o Consejo de los Judíos, a quien competía dictar sentencia capital para que la ejecutaran los romanos. Pero prefirió mostrar el corazón de Dios. Si él condena el pecado, como hace aquí Jesús, en adelante no peques más. Absuelve al pecador, cuya conversión desea para que, arrepintiéndose, tenga vida. La solución de Jesús verifica la afirmación del prólogo al cuarto evangelio. La ley se dio por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Se aproxima ya la Pascua, es decir, el juicio salvador de Dios, la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte. Jesús lo sabe. Por eso, renunciando a condenar a la mujer adultera y desenmascarando a los acusadores de la misma, Cristo se va ganando a pulso su propia condena. Nosotros, en cambio, tenemos una innata tendencia a juzgar a los demás. Echar la culpa a los otros nos parece lo más natural. Acusando a los demás como fiscales, incluso nos creemos mejores. Ilusión estúpida, miope torpeza. Todos somos pecadores e imperfectos ante Dios. Y, sin embargo, Él no nos rechaza si lo reconocemos e intentamos convertirnos, abandonando la mohosa levadura del pecado. Entonces Dios nos restaura a nuestra dignidad de personas e hijos suyos, sin interrogatorios y reproches, como Jesús con la adúltera, sino abriéndonos a la alegre confianza del que se siente querido e invitado a una vida propia de quien ha renacido por el perdón. Aquellos falsos puritanos no eran mucho peores que nosotros, que vemos con precisión la brisna en el ojo ajeno, sin importarnos el tronco en el nuestro. Es absurdo constituirnos en jueces y fiscales de los hermanos. Eso es competencia de Dios, el único que conoce a fondo a las personas con sus condicionamientos psicológicos y sus limitaciones de libertad y, por tanto, la responsabilidad y culpabilidad de cada uno. Por eso dijo Cristo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, porque con la medida que midáis seréis medidos. La táctica habitual en la sociedad es marginar a los tarados y encarcelar a los delincuentes, pero la táctica evangélica es más humana porque el amor y el perdón rehabilitan y regeneran a la persona. Reconocernos pecadores ante Dios nos dará la experiencia gratificante del perdón y de la misericordia divina que transparenta Jesús en el Evangelio de hoy. Te bendecimos, Padre, porque en Jesús de Nazaret denunciaste la hipocresía que nos corroe por dentro. Pobre mujer adúltera. Todos la señalaban con el dedo, pero Jesús la perdonó y le devolvió su dignidad. Lección para nosotros, fiscales aficionados y baratos. Ante ti, Señor, todos somos pecadores e imperfectos. Reconocerlo es nuestra salvación, la única salida airosa. Restaurados por ti a nuestra condición de hijos tuyos. Te alabamos porque eres bueno e indulgente con nosotros. Por eso estamos alegres. Gracias, Señor.